Vea hoy en los opinadores. Y por los sequillitos aquí jalados. Eso es parte, al igual que Rosalba Ramos. Venga acá. En el Distrito Nacional, esta señora y otro grupito que hay enquistado todavía ahí en el Ministerio Público. Es un chapeo, un chapeo bajito que hay que darle. Hay que irlo sacando. Sacando esa podredumbre. Iniciarlo zapatada como hizo Jesús en el templo. ¡Claro! Los opinadores, lunes a viernes a las 7 de la noche por Canal América, Canal 10-14 de Optimum, a Televisión Dominicana, para el mundo. La tienda virtual más completa de la que todas hablan está a tu alcance. Haz solo un clic con los productos más innovadores orientados a embellecerte y el rejuvenecimiento de tu piel. Bodylux.com, depilación laser y pele. Bodylux.com Máscara LED de fototerapia y rejuvenecimiento. Bodylux.com Holosónico facial. Bodylux.com Por la compra de 100 dólares o más de las fajas escultoras, posquirúrgicas y posparto, te llevarás gratis nuestra faja langosta, la que moldea tu cintura y aplana tu abdomen. Bodylux.com Búscanos en Bodylux.com, tu tienda virtual para realzar tu belleza.